Se terminó el suplementario, siguen cero a cero. Sí señor, y nos vamos a los penales, y si nos vamos a los penales y voy a los 120, acá hay un único responsable que es de Arrobarrena, que puede ser, también figura ahora en esta definición, o por lo menos va a llegar muy fuerte, producto que tuvo en el partido, seis atajadas muy buenas, seis atajadas que evitaron goles de Nacional a lo largo de los 120 minutos en el partido. Creo que igual lo de Nacional me gustó más en el segundo tiempo, creo que fue un equipo que ahí marcó una diferencia con respecto a Wander, pero no pudo encontrar el gol, ya en el alargue se volvió a equilibrar, pero igual volvió a tener alguna situación, con Bergesio que termina con un remate que de milagro sobre el cierre no se convierte en gol. Creo que los dos terminan muy degastados físicamente, eso también puede llegar a incidir, y hay que ver qué pasa con el arquero de Nacional, Centurión, que en el partido tuvo poca participación a lo largo del partido. Sin embargo, bueno, ahora va a tener la chance de poder también dar un salto de calidad a su actuación, se ataja a alguno de los penales que le puede dar el título a la Nacional. Veremos los ejecutantes, hay cansancio en una final que reiteramos, creo que el alargue estuvo de más, que había que ver también a los 90 y derecho a los penales, porque saliendo de la pretemporada esto sí que fue complicado. Romay abraza a Centurión, Romay entró a la cancha ahora para hablar con el arquero. Se ve una definición por penales de un partido que fue malo, en líneas generales malo, que desgastó a los jugadores, que los fundió a los jugadores. Hay un montón de futbolistas que están acarambrados, estirando ya desde el final de los 90 minutos. Mientras los jugadores de Nacional ya están parados esperando que se haga un sorteo, muy rápido toda la charla, esperando que se haga el sorteo y que se tiren los penales, los jugadores de Wander están abrazados con el entrenador, haciendo una especie de arenga. En los 90 minutos, Nacional terminó siendo mejor. En el alargue se emparejó un poco, pero digo, en el concepto de las dos horas tediosas de fútbol, con las aburridas de fútbol, Nacional fue superior. Yo esperaba otra cosa de Wander, ofensivamente por lo menos, y creo que hoy en ese aspecto Nacional lo controló, lo hizo jugar menos. Pero Wander debió dar más. Y los cambios no modificaron mucho. El único cambio en el partido que yo creo que cambió realmente, y que es el mejor cambio, es el de Ocampo. Ocampo termina siendo el mejor jugador de Nacional desde que entró hasta que se terminó el partido. Un rendimiento, para mí, por lo menos, sorpresivo. Después veremos si lo puede mantener con el paso de los próximos juegos. Y el arquero de Wander, que terminó siendo el mejor jugador hasta ahora en el partido, bueno, va a tener la chance ahora que, si mantiene su rendimiento, empujara a su equipo a quedarse con este torneo intermedio. Un campeonato del cual después nos vamos a referir, pero hoy 120 minutos de fútbol para los dos. Quiero ver cómo arrancan después en el clausura, que es el campeonato que vale. No, le temas a la humedad. Mejor eliminarla con Sicafil Elástico y su promo 20 más 4 kilos a 0.2.690 pesos. Sicafil Elástico, la primera y verdadera membrana líquida. Canelones sigue adelante contigo y con todo. Seguir y disfrutando obras que realizamos y mantenemos. Y avances en desarrollo social, económico y humano. Gobierno de Canelones. Los uruguayos somos de prestar. Y cuando necesitamos un préstamo, sabemos que Bandes siempre está. Pedí multipréstamo de Banco Bandes. Por respuesta, Ciberolid. E hizo su IJMC. E Italur tiene más. E Italur conviene más. E Italur Paraguay. Cerro Largo. Telefono 2-903-C23-C23 e Italur.com. Y si piensa en impermeabilizar, piensa en membranas asfálticas SICA. La calidad que su obra necesita con la excelencia y el respaldo de la mejor tecnología. Se va a realizar el sorteo. Ahí están Nacho González y Vergesio conversando con Jimmy Álvarez y con los colaboradores. Estamos esperando que comience la ejecución por penales que se va a hacer en el arco de la tribuna. Amsterdam Javier. A este verano, Roberto, le ponemos toda la actitud. Dice Frutatus Glaze de 150 gramos a solo 115 pesos. O Leis Sabores de 86 gramos a solo 85 pesos. Leis, actitud de verano. Algún día te vas a avivar. Venía Macro. ¿Cuánto vas a comprar? Se me los pagás a Macro. Dice negocio. A la tarjeta roja no la quiere nadie. A la tarjeta mi dinero la quieren todos. Mi dinero. ¡Usala! Cambiaron. Se van sobre el arco de la tribuna. Golombes a ejecutar los penales. Producto del sorteo viene Vergesio que va a ejecutar el primer penal para el Club Nacional de Fútbol. Vergesio ya se mandó rumbo a área ajena para ejecutar el tiro penal correspondiente al inicio de esta serie. Viene de Arroa Barrena, la figura por lejos del partido, a tratar de contener este remate que va a ejecutar el segundo mes. Vergesio, Corujo, Martínez, Ocampo y Orihuela, los que patean el Nacional. Bien, 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 perfecto. Va a ejecutar Vergesio. Gracias, Andrés. Va a pegarle a la pelota Vergesio. Tomará carrera el cordobés. Recibe últimas indicaciones Nacho Arroa Barrena y también el guardameta joven Centurión, que estará en esta definición por penales. No tengo más lentes, Andrés, lo que tengo. Para Nacional. Va a venir el tiro que iniciará la serie. Estamos transmitiendo la final del torneo intermedio a través de la radio deportiva del país. Se acomoda a Darroa Barrena, que fue impactante con sus contenciones a lo largo del partido. Jimmy Álvarez le hace una última indicación a Darroa Barrena. Darroa Barrena está fuera de la cancha en este momento. Vergesio está con las manos a la altura de la cintura. Pronto para disparar sobre el arco de la tribuna colombes. El resto de los jugadores, abrazados los de Wander en la mitad de terreno. Los jugadores de Nacional parados también en el sector central. Algunos caminan, van y vienen. De Wander, Nacho, Darwin, Bueno, Barbosa y Diego Hernández. Bien, perfecto. Se acomodan las medias de Arroa Barrena. Acá va a ir el árbitro Jimmy Álvarez a charlar con él. Se está demorando el inicio, como todo, ¿no? Se demora, es interminable el partido. Va a pegarle a la pelota Vergesio. Viene Darroa Barrena, primer penal de la serie. Se pone Nacho, dos protagonistas principales del juego. Vergesio y Darroa Barrena, que recorre toda la conline. Después abre sus brazos, hace imponente su físico. Llega Vergesio, tiró, ¡gol! ¡Gol! El de Nacional, Vergesio pone la serie arriba. Vergesio, 1 a 0. Sí, lo aseguró firme, ¿eh? Bien Vergesio. Le pega a la derecha fuerte. El arquero va para ese lado, pero no llega. Arranca Nacional, 1 a 0. Para todo lo que lo demoró, digamos, Dorroa Barrena, sacándose las canilleras, poniéndose las canilleras, la verdad que ni se mutó el argentino. Viene Nacho González. Ahí va Ignacio María González para ejecutar este penal favorable al conjunto de Wonders con la serie 1 a 0 para Nacional, producto del gol de Vergesio. Centurión para atajar. Nacho González, el experimentado volante para ejecutar. Ahí va a ir el número de 10. Llega Nacho. Se mueve Centurión. Nacho, se le alcanzó Centurión. Centurión. Centurión encuentra la pelota casi sin esfuerzo. Inentendible lo que hizo Nacho González. Porque yo creo que esperó que el arquero se moviera y el arquero se quedó parado. Pero más allá de esperar que el arquero se moviera, tirándola tan suave y al medio por abajo, hasta un arquero alto como es Centurión la hubiera sacado con el pie si se tiraba hacia un costado. Bueno, señores, y acá arranca una definición ya diferente. Con un joven ganándole al experiente, se quedó hasta último momento notable Centurión que le da la chance. Qué mal pateado el penal por Ignacio González. Va Corujo para Nacional. Contra de Arroa Barrena. Vuelve a moverse de Arroa Barrena. Va de derecha a izquierda. Sacude el cuerpo. Salta. Llega Corujo. Le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Corujo! Por el acerque 2 a 0. Muy bien ejecutado, ¿eh? Que cambió de palo. El arquero fue hacia la izquierda. La puso muy bien a la derecha. Y el arquero otra vez usó la misma técnica de moverse bastante para intentar distorsionar la tensión del ejecutante. Nunca levantó la vista, Corujo. Siempre estaba mirando la pelota. Acá viene el vampiro Darwin Torres para ejecutar el segundo penal. Ganando Nacional 2 a 0. Vergeso y Corujo invocaron. Nacho González se le alcanzó a Centurión. Prepara el defensor Darwin Torres. Va el vampiro contra Centurión en el arco de la Colombes. En esta definición por penales que va a coronar al dueño del intermedio. Va a ir el vampiro Darwin Torres. Llega Torres. Tiró. Gol. 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 Gol de Wander Torres. 2 a 1. Se quedó ahora así el juvenil arquero de Nacional eligiendo un palo. Se tira hacia el palo izquierdo. La pelota entra. Mansa por la mitad del arco. Bueno, esto le permite a Wander ponerse en carrera para tratar de levantarlo. Era importante para Torres que cruzó el remate. El arquero, como decía Martín, a la izquierda. Y vamos a ver ahora si de Arroa Barrena puede atajar algún penal como para ponerlo en carrera Wander. Va a llegar Ocampo para ejecutar este penal. Ahí va a preparar el futbolista de Nacional contra de Arroa Barrena. Viene Ocampo. Va a pegarle. Abre los brazos de Arroa Barrena que esta vez no se mueve. Llega el hombre de Nacional. Tiró. Gol. 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 Tres alidos de Nacional. Tres a uno ganando el bolso. Sí, y la verdad que lo patea muy bien Ocampo también. Y el arquero no logra poder adivinar hacia dónde se lo iba a patear. Nacional con gran efectividad. Para completar los muy buenos minutos que hoy sí jugó Brian Ocampo. Los reafirma, los abrocha, los envuelve con una muy buena definición. Gastón bueno para el penal. Gastón bueno va a ejecutar el penal para el Montevideo Wander. Ganando tres a uno. Nacional llega el tercero de Wander. Bueno, Centurión. Centurión. Ahora sí, gran tapada del arquero de Nacional. Muy bien Centurión. Pone la serie a tiro de un remate de gol para Nacional. Una taja, Don. El mejor de todo el partido que hace Centurión por la potencia del tiro porque fue bastante bien dirigido contra el palo derecho del lugar donde había elegido el juvenil. Bueno, y un paso a poder ganar el intermedio esta segunda tajada del arquero juvenil de Nacional. De Arroa Barrena había sido brillante en el partido. Y por eso Wander llegó a los penales. Ahora es el momento de Centurión. Va a pegarle Emiliano Martínez. Va a pegarle Martínez. Puede ser el título para Nacional. Llegará Emiliano Martínez. Vuelve a moverse de Arroa Barrena. Emiliano Martínez contra de Arroa Barrena para la coronación de Nacional. Emiliano, 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 Emiliano. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! Emiliano Martínez. Los cuatro penales de Nacional. Los cuatro adentro. Vergesio, Corujo, Campo y Emiliano. Otra vez Emiliano en una serie decisivo. Emiliano Martínez le da el título del torneo intermedio nacional. ¡Campeón! La tercera final fue la vencida para Nacional que por penales le gana a Wandars después de los 90, después de la larga. 4 a 1 en la definición. El cuarto lo hace Martínez para que Nacional grite ¡Campeón! Y va de la mano con lo que había sido los 90 minutos en el partido fundamentalmente pero cambiaron los protagonistas en cuanto al dominio grande de lo que fue esta definición. Primero, la efectividad brutal de los cuatro penales pateado por Nacional. Desde el primero, por parte de Vergesio, que marcó el camino. Bueno, qué diferente patea Vergesio el primer penal con respecto a Ignacio González, el referente que tenía Wandars en ese momento para empezar lo que era la línea de los penales. ¿Y cómo le cambió a Centurión? Que en el partido tuvo poco trabajo y que acá en la definición se transforma en figura atajando 2 de 3 para que se quede con el título. Bueno, el partido no había sido bueno la definición, ahora lo tiene a Nacional festejando su tercer intermedio. Yo creo que acá lo más importante para este Nacional que se queda con este torneo intermedio es primero tachar lo que venía siendo una mala racha. En el año 2020 perdió las dos finales que había jugado. Y en la primera final coincide en el arranque del nuevo año. Nacional la gana, la gana por penales y la gana con una figura totalmente impensada que nadie se podía imaginar que iba a ser el responsable de... La verdad que de la definición por penales, que es el arquero. De los penales que tiró Wanders atajó 2. Un gran rendimiento de un arquero que, digo, para 3 penales que le tiraron atajó 2. Un porcentaje altísimo de un juvenil además. Y a esto hay que agregarle que quiere el destino o la elección de Jordano que quien vuelva a definir una serie por penales ya lo había hecho contra Independiente del Valle sea el mismo jugador. Emiliano Martínez esto le da confianza a Nacional seguramente pueda tener un costo físico el esfuerzo que el equipo hizo pero bueno le da ánimo después de todo lo que pasó le da ánimo es un bálsamo para este equipo que se queda con este torneo que debió ser el segundo torneo de la temporada pasada dentro del Uruguay y que termina siendo el primer torneo corto de este 2021. se terminó el partido nacional es el campeona celebra nacional se va a realizar la coronación el partido que se va a realizar el partido el partido el partido que se va a realizar el partido Gracias.